Bueno, si ya están listos, ya tienen los objetos preparados. Continuando con la presunción de la tequidio epitelial, sigue el tema de glándulas exógenas. El equipo sacó con Sergio, Miguel y Iván Merez. Así que, bueno, empezamos. Para empezar, una glándula, el letil glango, que significa glande, que a su vez significa peyota y hula, que significa pequeño. En referencia a la forma que tienen estas, que son como pequeñas. Son aquellos órganos con la capacidad de producir una secreción y vertirla a través de la piel. ¿Sencillitos? Bueno, les vamos a presentar tres tipos de glándulas. Las exógenas, enóginas y parágoras. Las exógenas son aquellas que se derivan del tejido epitelial y hacen una depresión hacia el tejido conectivo. Y el producto secretor va hacia la parte apical de la glándula, o sea, hacia la luz. Y en las glándulas exógenas se forman conductos, que es por donde pasa el producto secretor. En las endócrinas, a diferencia de las exógenas, el producto va hacia la parte basal de la célula. Y se dirige hacia los vasos sanguíneos. Y en este caso no hay conductos, estos se degeneran y la dilución es a través de la sangre. Y en las parágoras se dirige igualmente como las endócrinas hacia la parte inferior del epitelio. No hay conductos tampoco, pero la dilución es hacia los componentes de la matriz extracelular amorfa, ya sea, pues, ahí con otras células o en la matriz. Y para enfatizar la diferencia entre exógenas y endócrinas, las glándulas exógenas entonces mantienen la conexión con el epitelio de revestimiento mediante los conductos. Y las glándulas endócrinas no van a tener los conductos, los pierden cuando se degeneran. Bueno, también para dirigir a las glándulas, las podemos dirigir a glándulas unicelulares, las cuales también son llamadas células caliciformes. Y estas se diferencian de las demás por, como dice su nombre, son células unicelulares y están separadas por otras células del epitelio que no tienen función secretora. Algo que también se ve en este tipo de células es las microvelocidades. Y, pues, aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, está solita la célula glandular, y aquí hay células epiteliales, y luego otras células del epitelio, y así. Secretan principalmente musina, que es esta sustancia que al contacto con el agua, forma moco o salió. Y, bueno, las glándulas multicelulares son agrupaciones de células glandulares, agrupadas en racinos, y estas trabajan en grupo o en conjunto, también se les pueden llamar láminas secretoras, o células glándulas intraepiteriales. Y estas tienden a funcionar como órganos excretores. Aquí hay un ejemplo de una glándula sebácea, y podemos observar que hay diferentes células glandulares. Y, bueno, aquí hay, aquí pusieron un ejemplo de la célula caliciforme, de las que les mencionaba, es unicelular. Y estas dos son multicelulares, aquí, esta es la lámina secretora que les mencionaba, están las células juntas trabajando en conjunto, liberando grándulos glandulares, o bácolas. Y estos son otro tipo de glándulas multicelulares, que forman glúctus, y son de los que les vamos a hablar después. Bueno, hay partes, proporciones en una glándula. La parte del conducto no son glándulas o células secretoras. Las células secretoras se encuentran hasta la parte final de la glándula, y se llaman adenómeros, que serían procesos. Entonces, la parte del conducto son células epitireles normales, que no secretan nada. Y el adenómero que va a estar hasta la parte final, es el que, los que liberan los productos secretantes. Esto nos va a ayudar a clasificarlos posteriormente. Bueno, como un tipo de clasificación, está el arreglo del conducto. En los multicelulares, como les mencionaba, las láminas defectoras, aquí quedan en otra... Aquí lo que vamos a clasificar son los que tienen conductos en simples y compuestos. En este caso, aquí observamos una simple tubular. Esta es la forma tubular de una glándula. Aquí esto que se ve más claro son células epitireles que no tienen función glándula. Y como les decía Sergio, esto de abajo es el adenómero, que son las células glándulares que van a secretar. El producto secretario. Y bueno, las simples se pueden anexicar. Como en esta tubular de aquí. También se pueden enrollar. También presentan estas figuras redondeadas. En este caso se llaman alveolos. Pero más después de eso vamos a ver si lo veas. Y aunque parece que están como ramificadas, no se consideran compuestas, porque lo que se ramifica para que se consideren compuestas es el conducto. Si la parte clara es el conducto, entonces si ven aquí, nunca se ramifica el conducto, solo la parte del adenómero. Y hasta se consideran compuestas hasta que se ramifican los conductos, como en estas partes. Bueno, y para clasificarlas de acuerdo a la forma del adenómero, tenemos la clasificación tubular, que es simplemente la forma de fin. Aquí tenemos un ejemplo de glándula simple tubular, porque está en seguida de células epiteriales normales. alveolar, que forma como este tipo saco, y se caracteriza por tener un espacio de luz amplio, a comparación del asinar, que ya es más... se reduce el espacio de luz. y tubulo alveolar o asinar, es una combinación de tubulo, ya sea alveolo o asinar. Esto es para reiterar los tipos de composiciones de las glándulas, ya para, por ejemplo, glándulas simples, que como les decíamos ya desde hace rato, tienen su parte que es no glandular, que no excreta nada, y luego la otra parte que se la contiene, que sería la parte más amarilla. Después están las ariolares, que como se han hecho también, como un espacio más... hay como una cavidad de luz más grande, a diferencia de los asinales, que tienen espacios más grandes, y están como puestos a donde las células, que son... que van cambiando de forma, conforme se llega de la estructura del tubo, hacia la glándula. Hay de formas simples, simples ramificadas, y compuestas, como ya se hemos dicho, las compuestas, que diferencia de las simples ramificadas, es que lo mismo, el canal no es de... de células o glándulas, sino que son iguales. conductos, conductos, el control principal. Y aquí son tipos de utilizaciones, de estos tipos de glándulas, por ejemplo, una tubular simple, se encuentra en las glándulas del intestino, una tubular simple enrollada, se encuentra en... en las glándulas subulíparas, las tubulares simples ramificadas, en las glándulas gástricas. Este autor manejó las simples alveolares y asinales, como lo mismo. Hay casos en los que sí pasa esto, sin embargo, nosotros nos tomamos como asinales, de una manera, que ya les habíamos dicho, que eran las... las que eran como más estrechitas, el espacio de la luz y las alveolares, que son las más estrechas, las más cerradas, amplias. Y... bueno, así como le fue este autor, después tenemos la alveolar simple ramificada, que igual es como la ramificada, pero tiene sus alveolitos ahí. Estas son de glándulas sebáceas. Y después tenemos ya, hablando en glándulas compuestas, este... tenemos las... compuestas tubulares, que igual lo mismo que les habíamos comentado hace rato, de los canales principales, que son células epitileales normales, que no son glándulares. Y ejemplos de estas son las glándulas mucosas. Las... igual lo mismo alveolares y asinales compuestas, que son de las glándulas mamarias, y las compuestas tuboalveolares, que son de las glándulas salivares. que son de las glándulas se mantienen en el cuello uterino, que son de las glándulas se mantienen en el cuello uterino. Esa es una glándula se va a hacer la pasada. Y ya cuando son compuestas, los conductos se van separando. Esto es una glándula compuesta como mixta, porque es tubular alveolar. En una glándula mamaria, se dan cuenta, hay partes que parecen como... que no están conectadas, pero es como por el corte. Por la tridimensionalidad no se aprecia, pero esa parte de la luz, en realidad, se dirige hacia un conducto. No están separadas, no es que esté el círculo así solo, sino que su conducto va hacia otra dimensión. Y en el corte no se puede apreciar. No se puede apreciar. Y este es liberado... Pues la célula en sí es liberada como secreción. Pues aquí dice que se pierde completamente y... Y la célula es liberada. Bueno, las glándulas mirocrinas son las que más vamos a encontrar. Y estas son... Igual elaboran subproductos de decreción dentro del citoplasma. Sin embargo, no hay ninguna... Bueno, no... Ninguna afectación al citoplasma de la célula. Simplemente sale por exocitosis el producto de secreción hacia la luz. Y las glándulas apocrinas son aquellas que igualmente generan su producto de secreción dentro del citoplasma hasta que está acumulado y estas, se puede decir, se exprimen y pierden una parte del citoplasma apical de la célula. Y pues aquí se ve un ejemplo. Bueno... Ella está perdiendo una parte del citoplasma... Y aquí en las glándulas, pues está... muriendo completamente la célula. La célula... La glándulas... La glándulas... La glándula... Y la glándula... ...y la glándulas... ...a la glándula... La mucosa tiende a casi no verse, más clara, también más clara. Las cerosas se ven más oscuras y cuando son listas en una pequeña combinación de las dos. Aquí los espacios claros son de mucosas y los más oscurecitos son de cerosas. Cabe mencionar que las cerosas se pintan más porque son células vasófilas, y la mucosa tienen mucopolisacarios, lo que la hematocilina no alcanza a cañir muy bien, pues son como rosas clauso, casi como si no se hubieran tintado nada. Y si esa imagen es de unas glándulas mixtas. Bueno, los productos celulares o secretarios no se remiten solamente a glándulas de las manos, porque dependiendo de los organismos pueden secretar ciertas cosas para distintas utilidades, como clases de defensa, como veneno en alimentos actibles, señales hormonales en maníferos para defensa o aparimiento, también para formar estructuras como secretar el cascadón de huevos y el capullo de mariposas, además de proporcionar nutrientes en etapas importantes de crecimiento, como secretar leche, glándulas mamarias y maníferos. Gracias.